En el lugar más alejado En el castillo menos glamoroso Cubierto por nubes eternas Un vampiro divide su vida En reeducar a su sobrío ¡Las matemáticas! Eucaciones, algebraicas, geometría, logaritmo, factorización ¡No se muevan de sus asientos! ¡Ahora comienza el conde Calcula! La vida allá afuera es lo mejor ¿Cómo puedo estar tan aislado? Muchos de los nuestros han tenido vida allá afuera Pero tampoco es la panacea Yo he podido aprovechar el encierro para muchas actividades Entre las cuales están el vampington, el clavicordio y las matemáticas Deberían mostrarlo y no dejarlo entre cuatro paredes La felicidad de un vampiro es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que dedique a sus actividades Mi felicidad es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que puedo estar con luz ¡Ya tío! ¡Me voy a la escuela! ¡Ve! ¡Que eres el futuro de nuestra alicaína familia! ¡Entonces chiquillos! Podemos observar que los valores que toma la variable dependiente y Dependen de los valores que toma la variable independiente x ¿Me siguen? ¡Sí! Mi tío es algo... especial Pero... ¿Qué tan especial? No te imaginas cuán especial puede llegar a ser Suena interesante Podría conocerlo A ver si es tan especial ¿Por qué no? Uno de estos días Hoy día es la noche ¿Uy? ¿Crees? Sería perfecto Ahí está mi dirección Los espero a las nueve En punto Ni un minuto más Oye, mi mamá y mi hermano también son especiales Nos vemos Nos vemos No, no y no Pero tío, ¿Qué tan malo puede ser? Somos vampiros No vamos de visita a las casas Solo entramos por las ventanas Y calmamos la sed ¡Ah! Esas ventanas nuevas Porfa tío, acompáñame Ella dijo que son especiales Como nosotros ¡Ni lo sueñes! Porfa, porfa ¡Jamás! Y si... ¡Nunca! ¡Porfa! ¡Ni muerto! Si no me acompañas Te lo recortaré por toda la eternidad Está bien Iremos allá Y te enseñaré Cómo se comporta Un cálcula Lo primero No podemos llegar con las manos vacías Cocinaré la especialidad de los cálcula Nuestro tradicional guiso de prietas Pero siempre has cocinado para dos ¿Cómo lo harás para cinco? Para eso están las... Vale Otra vez con las matemáticas Todo tiene que ver con las matemáticas Observa, sobrino Y no... Interrumpas Para que nadie se quede sin porción Del guiso sin igual Debemos saber cuál es la medida a ocupar Sin temor a equivocar ni bajar la calidad Debes saber y actuar con proporcionalidad Somos cinco Así que cocinaremos cinco porciones generosas Los humanos tienen la mala costumbre de comer Hasta reventar Incluyeme La cantidad de ingredientes a usar Es directamente proporcional a la cantidad de personas Para las que se desea cocinar En este caso, cinco Si para dos personas se necesitan dos prietas Resulta fácil determinar que para una persona Se debe contemplar solo una prieta Esto permite deducir que para tres personas Se requieren... ¿Con hambre o...? Tres prietas, sobrino Es decir, la cantidad de prietas es directamente proporcional Con la cantidad de personas Y siempre se cumplirá lo siguiente Cantidad de prietas Dividido en cantidad de personas Igual uno No, pues uno es la constante T Por lo tanto, la cantidad de prietas necesarias para cinco personas Se puede determinar reemplazando en la ecuación anterior Cantidad de prietas Dividido en cinco igual... Uno Cinco personas, cinco prietas Fácil Realizando el mismo procedimiento Podemos obtener la cantidad necesaria de cada ingrediente de la receta En este caso, para cinco personas Si para dos personas necesito cinco CC de savia Entonces, para una persona necesito dos coma cinco CC La constante de proporcionalidad Es de dos coma cinco CC Esa constante de proporcionalidad me está dando hambre Entonces, la cantidad de savia es igual a doce coma cinco CC O sea que si cocinamos para cinco Debemos multiplicar por cinco Cada una de las constantes de proporcionalidad asociadas a cada ingrediente Para obtener cantidades proporcionales ¡Bien, sofrino! ¡Eso es! ¡Por fin estás comprendiendo! Es que cuando se trata de comida y de luz Me concentro ¡Estefan! ¡Tenemos que apurarnos! Tío, ¿realmente crees que esto es elegante? ¡Payasos! No hagas caso y confía en tu tío Ah, y no lo olvides Nunca debes mostrar tus colmillos al masticar Ya, tío Y a los humanos les gusta contar chistes Hay que reírse ¡Así no! ¡Escucha! ¿Hola? Vaya, sí que son especiales Así que usted es el famoso tío de Tevitas ¿Tevitas? ¡Mamá! Muchas gracias por este acasajo Para nosotros es un placer ¡Uy, qué habla lindo! Los de su especie están en extinción Dispénseme, señora Eso de la extinción Bueno, vamos a probar lo que nos trajeron ¡Temístocles! ¡Baja ya que vamos a comer! ¡Ya comí, mamá! Ya, mi niño Si quiere, vaya a su pieza Chao, tío Veo que le gustó la receta No dejó nada Te dije que eran especiales Descontando al hermanito Comeguisos Fue una velada perfecta Pero yo quedé con hambre La repartición no estuvo bien Debimos haberlo hecho con una proporcionalidad inversa ¿Inversa? Si el niño comía por dos Entonces el guiso se debió repartir en seis partes Y no en cinco Si él iba a comer por tres Entonces deberíamos haberlo dividido en siete porciones A más porciones que se necesitan Cada porción respecto de lo que nos debió haber tocado Se reduce ¿Y hubiera sido más justo repartir así? Observa Como el niño Comeguisos comió por tres Se debió haber dividido en siete porciones El guiso, originalmente cinco Lo dividimos por siete Pues el niño comió por tres Hecha la operación Debimos haber comido 0,7 de porción cada uno Y no el mi-005 de porción que nos tocó ¿Cómo? ¿Comimos solo la mitad de una porción? Es lo que nos tocó al repartir las dos porciones Que dejó el niño entre luz Su mamá Tú y yo No quiero nunca más ser víctima de la proporcionalidad inversa Ay, Esteban Por hoy Ya estamos Pero tío Un rato más ¿Qué hago ahora? ¿Veo tele? No tengo tele Sin tele y con hambre Una guerra No tengo tele No No